Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y ahora les voy a hablar del nuevo Lamborghini Huracán Evo RWD y como dice el título de este artículo vuelve a la versión más deseada la última versión del modelo Huracán de la automotriz Lamborghini estrena su variante tracción trasera con una potencia de 610 caballos de fuerza y un sistema de control de tracción específico para lograr la máxima diversión al volante y que les parece si mencionamos aquello la llegada del nuevo y aún más potente Lamborghini Huracán Evo trajo más deportividad al más pequeño de los toros italianos pero por el camino se perdió que era una de las versiones más preciadas y divertidas de conducir del Huracán el LP582 que eliminaba la habitual tracción total de los Lamborghini para llevar toda su fuerza solo a las ruedas traseras una ausencia que no tardó mucho en que se corrigiera porque este Huracán Evo también tendrá su propia versión de tracción trasera tal y como acaba de mostrar la automotriz italiana en esta ocasión no tendrá el nombre de un mítico probador de Lamborghini ni tampoco la denominación LP612 simplemente será el Lamborghini Huracán Evo RWD o tracción trasera y como ocurrió en sus predecedores será una versión creada para ofrecer máxima diversión al volante y bueno, para ello este modelo cuenta con el famoso profulsor atmosférico tipo B10 que ofrece una potencia de 610 caballos de fuerza y como par máximo entrega también 560 nm unas prestaciones que se transmiten a las ruedas traseras a través de un nuevo sistema de control de tracción PTCS calibrado específicamente para esta versión y que permite ofrecer más par incluso cuando el auto está recuperando la adherencia tras un derrape y ofreciendo así una mayor tracción al salir de las curvas este sistema además se puede calibrar en función del modo seleccionado en el botón animal del volante el modo strada ofrece el máximo agarre y estabilidad el sport la máxima diversión permitiendo que las ruedas puedan patinar y deslizarse sin compromete la seguridad y el Corsa ofrece un punto intermedio en el que el sistema trabaja bueno, para que se optimice la tracción y también la agilidad cuando sale de las curvas y ofrecer así el máximo rendimiento el hecho de que ya no tenga que lidiar con un pesado sistema de tracción total hace que este modelo tenga un peso total de 1389 kilos gracias a un chasis híbrido que combina aluminio ligero y fibra de carbono y a una carrocería aluminio y resina termoplástica que permite que este modelo tenga una relación peso-potencia de 2,28 kilos por caballo de fuerza y una distribución de pesos 40-60 bueno, quedan claras las diferencias en el interior pero el huracán, pero este huracán Evo RWD también se diferencia de su hermano de tracción total en el exterior su frontal y trasera han sido modificados mostrando novedades como un nuevo alerón delantero una entrada de aire más grande y con aletas verticales o un difusor trasero exclusivo de esta versión en negro brillante bueno, este modelo tendrá un precio de 159.443 euros algo así como algo así como 157 millones de pesos chilenos en Europa antes de impuestos y las primeras unidades van a entregarse la primavera de este 2020 y con esto me despido adiós, que me fuera, chao